A través de un intento de suicidio, a través de la ingesta de órganos fosforados, aproximadamente a las 11 de la mañana. Ocurció ayer en horas de la mañana en el penal de Morros Blancos, después de que una mujer de 36 años de edad, fue trasladada al hospital de emergencias, donde se confirmó que la misma intentó quitarse la vida tomando órganos fosforados. Inmediatamente se apersonan hasta el penal, donde verifican que una persona de sexo femenino de 36 años se encontraba con problemas respiratorios, inmediatamente se trasladaba hasta el hospital San Juan de Dios. Inmediatamente se realizan todas las medidas necesarias para estabilizar su salud. Y posteriormente más tarde es la misma, trasladada nuevamente hasta el penal de Morros Blancos, siendo que fue dada de alta. El intento de suicidio da cuenta que ya fue planificado, ya que ella dejó una carta póstuma despidiéndose de sus familiares. Sin embargo, el intento de quitarse la vida pudo ser impedido al traslado a un nosocomio de manera inmediata.